Hay una morenita que vive de planos y todos los francheros Anda por detrás, le gusta ir al baile, le gusta gozar A mí no me hace caso, y me manda a volar Dígame morenita, dígame que sí, dígame morenita No me hagas subir, dígame morenita Dígame que sí, dígame morenita No me hagas subir No soy hombre rico, tengo mucho amor Casa de espumadera, mi caballo sin color Puro mexicano, de San Luis Potosí Amor no seas mala, y dígame que sí Dígame morenita, dígame que sí, dígame morenita No me hagas subir Dígame morenita, dígame que sí, dígame morenita No me hagas subir ¡Hey! 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 Dígame morenita Dígame morenita, que vaya Todos los cabrones andan por detrás Le gusta ir al baile, le gusta gozar A mí no me hace caso, y me manda a volar Dígame morenita, dígame que sí, dígame morenita No me hagas subir Dígame morenita, dígame morenita Dígame morenita, dígame morenita Dígame morenita, que vaya Dígame morenita, no me hagas subir Come on, go! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!